Hola, soy Eduardo y bienvenidos al segundo episodio de Game Studies Compact. Este es un espacio donde podemos compartir, discutir, conversar sobre el tema de los Game Studies, la investigación de los videojuegos y cómo los Game Studies están en diferentes ramas académicas y también los Game Studies abarcan diferentes aspectos en la sociedad, cómo jugamos con los videojuegos, cómo vemos a los videojuegos y cómo los Game Studies pueden ayudarnos a entender un poco mejor los videojuegos en nuestra vida diaria. Y aquí en Game Studies Compact les doy unas investigaciones en los Game Studies en cierta rama, más que todo para tener una visión general, una idea general de cómo se está investigando un tema en los Game Studies. Las fuentes que yo utilizo para este video la encuentran en los comentarios y también pueden activar subtítulos en español, en inglés y en alemán. También denme like para que puedan seguirme y no se pierdan los siguientes episodios. A veces al jugar videojuegos encontramos funciones, encontramos mecánicas, estructuras que no son normales y que a veces se activan porque hacemos un movimiento a veces involuntario en el juego o accidental en el juego o queremos proceder en el juego normalmente y vemos de que siempre aparece un error, aparece una función que no es natural del videojuego. Esto es lo que podemos entender también como glitches y los glitches pueden ser definidos como un disturbio en el flujo del juego natural que a veces pueden llevar a errores mayores que digamos que el juego se cuelga o que el juego se resetea o que tenemos un freeze o que el juego se cuelga o errores menores que a veces no impactan en nuestra experiencia de juego pero al fin y al cabo no son intencionales o no buscaban ser intencionales por parte de los desarrolladores del juego. Y a pesar de que los glitches no pertenecen al flujo natural del juego y a veces ni siquiera eran deseados desde un principio ocurre que los glitches se convierten en cánones o se convierten en parte del conocimiento, de la cultura, del folclore general de un juego que cuando pensamos en un juego pensamos en este glitch que es muy famoso o también de que de un glitch se desprenden muchas teorías que a veces los jugadores hacen sobre por qué este glitch es intencional, no es intencional y que a veces los glitches llevan a producir contenido de parte de los jugadores. Buscar dónde hay más glitches, dónde puede haber también más errores en los videojuegos, qué es lo que un videojuego ofrece más allá del juego natural. Y los Game Studies por supuesto abarcan también esta pregunta de cómo nosotros como jugadores vemos a los glitches y cómo nosotros intentamos de los glitches también hacer más de la experiencia de juego que el juego nos quería ofrecer originalmente. El tema de hoy en Game Studies Compact son los Game Studies y los glitches. A manera general podrían entenderse los glitches y el utilizar glitches, encontrar glitches, aprovecharse los glitches en un videojuego digamos como una práctica negativa o una práctica que va en contra de la naturaleza de un juego. Pero qué pasa si a partir de la presencia de glitches en los videojuegos los jugadores crean contenido, comparten contenido e incluso ayudan a encontrar posibles glitches que también están en los juegos y que no han sido encontrados. Y este aspecto de cómo los glitches pueden procurar una experiencia positiva en el gameplay, es decir, aportar al conocimiento de un videojuego en general, encontrar más información sobre un videojuego, sacar la mayor cantidad de recursos, atributos que puede ofrecer un videojuego tanto en el juego natural como el glitch. Se encuentra en un artículo del año 2013 en la Well Play Journal y en efecto el artículo desafía entre comillas la práctica de utilizar, encontrar, documentar glitches como algo destructivo que va en contra de la naturaleza del juego. Sino algo que procura comunicación entre jugadores, compartir información, procura crear un banco de datos más amplio sobre un videojuego, sobre las posibilidades de un videojuego, las prácticas que se pueden encontrar en un videojuego. Por ejemplo, se habla de la exploración que lleva a los jugadores a estar más tiempo enfocados en un videojuego, disfrutar también más de las opciones del videojuego, el gameplay, el game design, disfrutar más el contenido del videojuego en busca de glitches y de errores. Y esta documentación de glitches a través de la exploración de los diferentes glitches, errores que pueden haber en un videojuego, también tiene resultados positivos desde el lado de los desarrolladores. Porque ellos son conscientes ahora de los glitches que se encontraban, que de repente ellos no habían observado o no eran conscientes, pero que a través de estas prácticas de jugadores, de documentar, explorar, buscar glitches, ahora lo saben y pueden, por ejemplo, publicar patches, pueden sacar updates de diferentes juegos que corrigen los glitches. También está, por supuesto, a partir de la documentación de encontrar glitches, crear contenido en diferentes formatos, que pueden ser videos en YouTube, pueden ser páginas web, pueden ser tutoriales, pueden ser walkthroughs, pueden ser diferentes foros también donde se comparten otros glitches que tienen otros jugadores. Es decir, la práctica de documentar e encontrar glitches no puede ser necesariamente negativa si es que también lleva a que los jugadores tengan una comunicación, tengan un proceso en el cual comparten información sobre un juego y más allá de lo que tenía el juego, digamos, ideado originalmente. Y, por supuesto, la documentación de los glitches, el saber un poco mejor en qué situaciones se activan, en qué contextos, con qué activación, desactivación de funciones, movimiento de cámara, acción al jugador, lleva también a entender mejor cómo prevenir glitches en el futuro a partir de un punto de vista de la programación, del game development. Si se sabe que los glitches ocurren en tales y tales y tales condiciones, en tales contextos, si se sabe que los glitches ocurren cuando el jugador hace esto y aquello, puede ser también que en otros juegos futuros o del mismo género o del mismo publisher también puedan tener estos glitches. Ayuda mejor a entender para prevenir que estos glitches ocurran también en el futuro. Y un ejemplo que da este artículo es el grupo Chaotic Perfection, que también se puede encontrar como canal en YouTube. Y este canal se dedica a encontrar glitches, documentar glitches y a partir de eso compartir la información con otros usuarios, con otras personas que ven los videos. Este puede ser un ejemplo de cómo la existencia de glitches puede llevar a prácticas de documentación que no son necesariamente destructivas, que no son necesariamente negativas, sino llevan a entender un poco mejor la naturaleza, incluso los videojuegos como software, que incluso lleva a entender mejor lo que puede ofrecer un videojuego más allá de lo ideado por los publishers, ideado por los desarrolladores. Y el tema de que los videojugadores puedan ver en los glitches, en la presencia de glitches, existencia de glitches, posibilidades para crear contenido, para ir más allá de lo que ofrece el juego, normalmente se encuentra en un artículo del año 2017 en Transmissions, The Journal of Film and Media Studies. Y el artículo habla de cómo los videojuegos, sobre todo aquellos que están en 3D, que ofrecen ambientes en 3D, nos ayudan a sentirnos más inmersos en el videojuego, explorar más el ambiente, el paisaje en el videojuego, los lugares, conversar con personas, NPCs. Pero al momento de que aparece un glitch, somos conscientes de que es un videojuego, somos conscientes de lo material, somos conscientes de las fallas en software, que tiene el videojuego por ser simplemente un objeto. Es decir, los glitches, de alguna manera, interrumpen nuestra experiencia de juego, y nosotros como jugadores, a partir de eso, intentamos responder al videojuego, dándole contenido, dando una razón de existir a los glitches. Y este artículo tiene una base teórica, un marco teórico, que se basa en la filosofía, en los estudios filosóficos. Lo cual quiere decir que los Game Studies también se hacen preguntas a partir de la experiencia del jugador, en base a pensamientos filosóficos, de qué es el juego, cuál es el objeto en el juego, cuál es el objetivo del juego, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista abstracto. Que habla también de los Game Studies como una rama muy diversa, en la que nosotros podemos ver con otras ramas, podemos investigar Game Studies siempre utilizando otras disciplinas para responder diferentes preguntas. Y regresando a esta investigación, se rescatan ejemplos como el suicidal photographer en Grand Theft Auto San Andreas, el fotógrafo suicida en Grand Theft Auto San Andreas, que es un glitch, es un personaje que toma una foto y automáticamente camina hacia el mar, simplemente hundiéndose. Que es un comportamiento que no es natural del juego, pero que los jugadores intentan buscarle una explicación para no sentir de que el juego simplemente está interrumpiendo su experiencia de juego, sino de alguna manera intentar buscar una razón, intentar buscar una explicación. Otro ejemplo es el Minus World en Super Mario Bros, juego de 1985, en el cual existe un glitch que hace que se cargue un juego que tiene un, digamos, un nombre negativo, menos uno. Pero aún así los jugadores buscan darle una explicación de por qué existe esto, por qué existe este glitch. A manera de resumen, los jugadores buscan darle una explicación a los glitches en el videojuego, también como una especie de diálogo entre la efimeridad de un videojuego, los errores, los bugs, los glitches, las fallas que puede tener un videojuego, y la experiencia del jugador que busca darle una explicación para no perder, de alguna manera, ese gameplay, no perder esa inmersión, no perder ese flow que se puede tener con la experiencia de juego. Por último, quiero mostrarles un tercer artículo que también tiene mucha similitud con los dos primeros y que se encuentra en el Journal of Fandom Studies del año 2017, que tiene también un nombre muy peculiar, Can Pikachu Die? ¿Puede Pikachu morir? Y este artículo ofrece una perspectiva muy interesante, porque habla cómo, a partir de los glitches, de los bugs, de los errores en juegos de Pokémon, los fans, los usuarios, pueden utilizar ese contenido, esa presencia, para ampliar el universo de Pokémon. Es decir, cómo los fans aprovechan la presencia de glitches para ellos mismos intentarse responder preguntas sobre el universo de una franquicia, en este caso Pokémon, y ampliar el universo. Y porque hablar de Pokémon es también hablar de Pokémon Red, Pokémon Blue, los primeros juegos de Pokémon para Game Boy. Y hablar de esos primeros juegos de Pokémon para Game Boy también es hablar de uno de los glitches más famosos en los videojuegos, que es Mi Signo. El artículo habla cómo Mi Signo, como glitch, como error de programación, o error en el juego, puede servirle a los jugadores, a los fans de la franquicia de Pokémon, para crear contenido, elaborar teorías del universo de Pokémon, de que por qué existe tal Pokémon, cuál es la naturaleza de tal Pokémon, cuál es la naturaleza de Mi Signo, o la intención de Mi Signo que no ha sido, digamos, revelada de manera oficial. Saltan fandom, saltan explicaciones, conspiracionales, digamos, de que Mi Signo, por ejemplo, iba a ser el Pokémon asignado, o el número de Pokémon asignado para el hijo de Kangaskhan. Kangaskhan, el Pokémon, pero de que el hijo de Kangaskhan, al final, no se consideró como Pokémon, pero que igual el hijo de Kangaskhan lleva el cráneo de su madre, digamos, en su cabeza a manera de luto, y de que al llevar el cráneo de su madre, pasa a llamarse Cubone. Y cuando se habla de llevar el cráneo de su madre, ¿no? En el caso de Cubone, también se habla del punto de vista de que los Pokémon mueren, de que los Pokémon llegan a morir. Y esta teoría de Mi Signo, Kangaskhan, Cubone, al final, no llega a ser tan descabellada, digamos, tan fuera de lo común, porque en Pokémon Red, Pokémon Blue, existen lugares donde se rinde homenaje a Pokémon muertos, en la historia, en la narrativa, que puede ser la Torre Lavanda, ¿no? En Ciudad Lavanda, Lavender Town, en estos juegos. Entonces, si el propio juego menciona, da a entender de que los Pokémon llegan a morir, entonces también tendría una lógica de que un Pokémon cargue el cráneo de su madre a manera de luto, o que un Pokémon haya tenido un padre o una madre que haya muerto, que explica Cubone, ¿no? El origen de Cubone o el origen de Mi Signo. Todo esto a manera general para explicar de que la presencia de glitches, la presencia de bugs, la presencia de errores, también pueden ser tomados por los jugadores y aprovechados por los propios jugadores o fans también para crear contenido, expandir contenido, responder preguntas que quedan abiertas también por parte de las franquicias respecto a la narrativa al universo, en general de una franquicia, en este caso Pokémon. Y bueno, esto ha sido todo para este episodio. Y como ustedes pueden ver, los glitches en los Game Studies es objeto de bastante investigación. Y lo importante era más que todo esta vez mostrar solo un par de investigaciones para tener una idea general de cómo los glitches pueden ser entendidos desde varios puntos de vista. Y de que todavía se van a seguir investigando los glitches porque todavía van a seguir saliendo más y más videojuegos. Entonces siempre va a ser un tema de investigación muy interesante. Y lo importante era tener una idea general. Por supuesto, los invito a dejar sus comentarios, sus ideas, sus teorías, también sus reflexiones que puedan tener sobre los Game Studies, los glitches y los Game Studies en general para poder aprender un poco más uno de los otros. Espero les haya gustado este episodio y no se olviden de darme like para que no se pierdan los siguientes capítulos de Game Studies Compact. Les deseo a todos un lindo día, manténgase sanos, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.